Te monté los cachos papito Sabroso pa' estremecer Se los monté anoche y en la mañana otra vez Con una ricura que corre y salta al revés Como yo le diga me sabe corresponder Y está pa' comérselo toditos los días del mes Si la mujer es padrota pide pa' que se le dé Miren lo que le pasó por su tonta timidez No quiso bajar al pozo en donde ves y hago el pez Decías como la canción, ah pues, ah pues Hoy las razones me sobran de su trajín, me cansé Ya me conseguí un bombón como los de la TV Me siento feliz con él, me gustó lo que probé Por eso y por mucho más los cachos de los montés Y esto es pa' que se desenculequen y pongan Música Te monté los cachos con gusto te los monté No vengas ahora a preguntarme por qué Sabes claramente que un ciego no puede ver Y yo encontré el hombre con el que siempre soñé Eso es muy sabroso comer lomito de res Quedar satisfecha de la cabeza a los pies Inventar cositas para que vuelva después Con las mismas ganas como la primera vez Quédese usted con su pena que yo me civilicé No me aguanto la maraca corrió cuando lo ensillé Le voy a dar un consejo y lo tienes que saber El camino culebrero se limpia aunque sea una vez Me la paso livianita desde que te los monté Me dice mi mamacita en donde quieres comer Él me da pan con salchicha y yo le pongo el bistec Después de los inventos masajitos pa'l nené No me aguanto la maraca corrió cuando lo ensillé No me aguanto la maraca corrió cuando lo ensillé No me aguanto la maraca corrió cuando lo ensillé No me aguanto la maraca corrió cuando lo ensillé No me aguanto la maraca corrió cuando lo ensillé No me aguanto la maraca corrió cuando lo ensillé Gracias.